Ahorita vienen unas personas a platicar con todos ustedes, pues lo que piensan acerca de este halago que hayan mencionado al Cebollas en la cumbia del taco. Vamos a entrevistar a la gente. Mis queridos amigos, bueno pues aquí sigo entrevistando a mis conocidos, en este caso pues aquí tenemos a una compañera, aquí renta un cuarto, con Hortencia también, así que es una compañera, es la esposa del macizo, para quien no nos han visto en los videos. ¿Qué opinas que Chepe José Torrentina haya mencionado en la cumbia del taco a mi creador, el Cebollas? Es un halago que lo haya mencionado, es un gran halago. Yo pienso lo mismo, en diferentes ocasiones menciona al Cebollas y todos sabemos que es gracias al gran equipo que han formado desde que abandonó a su hermano el Judas y ellos se aliaron de esta manera. Entonces un mensaje que le mandes a José o algo, porque pues sabes que el cariño que nos está mandando desde Stockton hasta aquí, hasta Aventura, a todos los que vivimos en esta casa. Muchas gracias José Torres por apoyar al Cebollas, por verlo mencionado en tu video. Es un halago, un gran halago. Bueno, pues eso es lo que está diciendo la gente, ahorita vamos a seguir entrevistando a más personas, no sé si tu marido nos quiera dar una entrevista y unas palabras, ahorita también lo vamos a agarrar. Muchas gracias, continuamos con este video del taquero. Macizo, macizo, espérame, espérame, espérame. Mi gran amigo, ¿ya te diste cuenta? ¿Ya te diste cuenta lo que está pasando con nuestro compañero y mi creador, el Cebollas? Ya me di cuenta viejo, felicidades compa. No, sí, la mera verdad que es un honor. Yo me siento, a pesar de que nomás mencionó al Cebollas en la canción La Cumbia del Taco, si tú fueras el Cebollas, ¿qué estuvieras pensando en estos momentos? Pues en el taquero viejón, en el taquero, y pues gracias al viejón allá, a su copa, el, ¿cómo le dicen? El chépetro argentino. Yanni Luquin, el rey de alto de Smoder, dicen por ahí. Oye, pues tienen buena, tienen buena, ustedes buena comunicación, ¿no? No, sí, pues es que nosotros nos queremos a Cebollas, ha sido el equipo que formamos a Cebollas, fue un proyecto que en una mesa redonda, pues ahí en un humilde hogar, dijimos, vamos a hacer un proyecto que se va a llamar El Cebollazo, y nos vamos a promover uno al otro con puro Cebollazo, si eres a Dios, pues ya me tocó a mí, y el día de hoy, pues estamos celebrando de que estamos en La Cumbia del Taco, el nombre del Cebollas, en dos diferentes ocasiones. Felicidades, mi Cebollas. Muchas gracias. Eres el rey, ahora eres el rey del Ero Pablo. No, pues definitivamente, y no ocupo corona. Ay, Cebollas, me recargo en la pared. ¿Qué les puedo decir, amigos? Pues ustedes saben que yo le tengo muchísimo cariño al Cebollas. Fui su pareja por más de dos años. Ahorita, pues, vivimos en el mismo lugar, en el mismo cuarto, dormimos juntos, pero no tenemos relaciones, amigos. Él me está apoyando solamente por nuestro hijo Gustavito que tenemos, él ya tiene su propia vida y yo la mía, pero eso no significa que no me voy a sentir orgullosa de él por este mérito de haber formado parte de la canción de La Cumbia del Taco, de Chepe Torres. Entonces, pues sí, súper contenta, emocionada por el Cebollas. Espero que sigan los logros, que sigan llegando los éxitos para él. Y yo siempre aquí, él sabe que va a tener un apoyo conmigo en cualquier cosa que yo lo pueda apoyar. Estoy lista para apoyarlo porque se lo merece. Es una excelente persona y felicidades, Cebollas. Felicidades a todos tus seguidores porque, pues, este es un logro para todos ustedes. La Cumbia del Taco menciona en dos ocasiones al Cebollas. Qué, qué, qué honor. Felicidades nuevamente. Guau, qué emoción. Ya supe, Cebollas. Ya supe que el Chepe Torres te mencionó en La Cumbia del Taco dos veces, ¿eh? Qué éxito. Ese es un éxito para celebrar, ¿eh? A ver si te invitas unas buenas croquetas. Te deseo lo mejor, Cebollas. Sabes que hay mucho cariño. Aunque me tengas encerrado y no me abra la puerta, hijo de la panza. Hay Cebollas para llevar. Bueno, no, en realidad tengo un buen corral, Cebollas. Eres muy, muy, muy buena persona. Felicidades, ¿eh? Felicidades, Cebollas. Y de todos mis seguidores, lo hicimos juntos, amigos. Saluditos y bendiciones. Cebollas sin prejuicio.